Sean bienvenidos todos aquí a OVM Radio y su bienestar único. Estamos muy complacidos hoy, muy contentos de poderles traer nuevamente a un profesional que nos traerá de la riqueza de su información y de todos sus conocimientos que nos compartirá para que podamos vivir esta vida en abundancia y en bienestar. Le doy la bienvenida al Dr. Federico Martínez. ¿Qué tal, Dr. Federico? ¿Cómo está? Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí estamos muy contentos de estar conectados y poder compartir estos conocimientos tan importantes para la salud, sobre todo en lo que se refiere a la prevención, ¿no? Claro que sí, doctor. Nuestros radio oyentes y las personas que nos ven a través de YouTube estarán más que contentos de saber y de aprender con usted esto que estamos haciendo para su bienestar. Con mucho gusto, con mucho gusto vamos a compartir estos conocimientos que van a ser de mucho valor no solamente para nuestros oyentes, sino también para los familiares, para las amistades, etcétera, que se pueden beneficiar pues grandemente con estos programas. Y mi agradecimiento es a ti por invitarme para poder impartir todo este tipo de lecturas y conocimientos para nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, doctor, comencemos. La prevención del cáncer. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente? Bueno, primeramente hay que saber cuál es la biología del cáncer. El cáncer se produce no porque uno tenga mala suerte, ya se ha estudiado tremendamente los causales de este problema. Mucha gente ni siquiera le llama ya enfermedad, sino que es un signo de que algo no está funcionando bien dentro de nuestro organismo. Que el tejido que se ha vuelto canceroso es porque ha encontrado ciertas condiciones inhóspitas para seguir viviendo de forma normal. Entonces, como tú sabes, tenemos muchos tipos celulares en nuestro cuerpo. Pero tenemos ciertos cánceres que atacan a ciertos tejidos en forma más frecuente. Por ejemplo, el cáncer de seno, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, de estómago, etc. Esto ha ido cambiando de acuerdo fundamentalmente a los nuevos estilos de vida que se han adoptado, sobre todo las comunidades del mundo occidental. Existen regiones en el mundo que, por ejemplo, tienen una muy baja incidencia de cáncer. Hay otras en que la estadística muestra de que la incidencia de cáncer es tremendamente elevado en otras partes del planeta. Y esto tiene que ver mucho con nuestros estilos de vida. Por un buen tiempo se habló de que la genética pudiera estar envuelta en esto. Yo diría que un porcentaje menor, sí, la genética puede estar envuelta. Pero hay que recordar de que nuestros genes son flexibles, son hasta cierto punto plásticos. ¿A qué me refiero? De que uno piensa que porque el abuelo tuvo un cáncer, los padres tuvieron un cáncer, que uno necesariamente tiene que sucumbir ante un cáncer y eso no es cierto. Recuerda que los genes son flexibles, son maleables, son plásticos. En otras palabras, uno con los cambios en los estilos de vida puede modificar la expresión de esos genes, puede modificar la manifestación de esos genes, de tal manera que es como un interruptor de luz, que uno puede prenderlos o apagarlos. Entonces es muy importante tener ese conocimiento de que la genética juega un papel, pero el ambiente y los estilos de vida juegan un papel mucho mayor. Así que es importante que hagamos énfasis en eso. Ahora, ¿cuáles son los estilos de vida más, digamos, que juegan un papel más preponderante en esto? El sueño, por supuesto, el ejercicio, la nutrición fundamental, el nivel de estrés, las relaciones que uno tiene con su entorno, etc. Entonces esos estilos de vida tienen que estar óptimos para que uno disminuya el riesgo de hacer un proceso como el cáncer. Entonces existen ciertas maniobras que los médicos preventimos, usamos para poder disminuir la incidencia de estos cánceres. Yo voy a hablar un poquito de la nutrición. La nutrición es fundamental. Existe un componente en nuestra sociedad que prácticamente está aniquilando la población y eso es el azúcar. El azúcar está en todo lado. Especialmente hay un componente que se llama, hay un compuesto que se llama la fructosa, el sirope de fructosa, el famoso fructose corn syrup en inglés, que está metido en todo lado y eso ocasiona un proceso de adicción. Entonces por eso que esto lo introducen en diferentes tipos de alimentos para que produzca cierta adicción a este tipo de compuestos y las personas los consumen de manera exagerada, especialmente los niños. Entonces, ¿qué pasa con esta fructosa? Vamos nuevamente a la biología de la célula cancerosa. Una célula normal tiene aproximadamente cuatro receptores para azúcar. En cambio, una célula cancerosa tiene entre 16 a 20 receptores de azúcar. O sea, se alimenta grandemente de azúcar. Toda la maquinaria para que esa célula se reproduzca de una manera descontrolada necesita de esa fuente de energía. Y sin embargo, cuando uno va a las salas de quimioterapia, me entristece mucho ver que las enfermeras, después de la quimioterapia, le están dando a los pacientes un alto contenido de productos con azúcar. Especialmente donuts, le están dando galletas, le están dando compuestos que son sumamente terribles para controlar esta enfermedad. O sea, están alimentando las pocas células que le han quedado, la están alimentando, ¿no? Con la premisa o con el pensamiento de que esa persona, como recibió quimioterapia, pues ahora necesita recuperarse y hay que darle calorías. Y le dan, pues, la forma más pésima de calorías que es el azúcar. Entonces, es muy importante tener esto, que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, entiendan que el azúcar es un veneno, ¿no? Es el veneno en la sociedad. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Para poder prevenir el cáncer. Es tratar de mantener un peso ideal, ingerir cantidades mínimas, ¿no? Mínimas de azúcar. Por otro lado, los carbohidratos. Por ejemplo, hay carbohidratos que tienen más contenido de azúcar que otros. Tratar de comer los carbohidratos que tengan menos índice glicémico, ¿no? Por ejemplo, si usted compara cuánto de contenido glicémico tiene, pongamos, una unidad de pan, y la compara con una unidad de quinoa, usted ve que la unidad de pan tiene 100 o más. La de quinoa tiene escasamente 30. Entonces, lo que se considera como un índice glicémico ideal es menos de 55. Y usted puede encontrar las tablas en la internet, en Google, las tablas de los alimentos, la lista de alimentos con su contenido glicémico, ¿no? Por ejemplo, el watermelon, que es la sandía, ¿no? Eso tiene por ejemplo 77. Si lo va a comer, lo come muy, muy infrecuentemente y no va a haber problema. Pero si ustedes están constantemente ingiriendo este tipo de alimentos, lógicamente que están llenando su cuerpo con este alto contenido de azúcar. El jugo de naranja, por ejemplo, tiene azúcar añadida. Tampoco es recomendable. Porque las sodas, por ejemplo, tienen aproximadamente, cada latita tiene 9 cucharadas de azúcar. Entonces, todo eso va pues en detrimento de nuestra salud. En cuanto a la proteína, la proteína tiene que ser moderada. Por muchos años se ha hablado de que uno tiene que ingerir altas, altas cantidades de proteína. Y no es así. Las proteínas tienen que ser ingeridas aproximadamente un gramo, un gramo por kilo, ¿no? Si una persona tiene 70 kilos, bueno, 70 gramos es suficiente. Hasta 100 se podría aceptar. Pero comúnmente uno, tradicionalmente uno come, ya sea pollo, pescado o carne, diariamente en altas cantidades. Y cuando usted cuantifica, se da cuenta que la gente está comiendo entre 300, 400 gramos diarios. Que eso tampoco es beneficioso, ¿no? Lo que es muy importante también es saber de que los vegetales contienen proteínas. Son proteínas vegetales que también son beneficiosas. Así que si una persona no va a comer carne o pescado o pollo, puede comer una buena cantidad de vegetales que adiciona otros factores beneficiosos como es la fibra, los micronutrientes, los antioxidantes, los antiinflamatorios, los anticacerios, que están contenidos empaquetados en buena densidad en esos vegetales, ¿no? Por último, el otro grupo de alimentos que son las grasas. Como tú sabes, Claudia, a las grasas se le ha demonizado, se le ha satanizado por el problema del colesterol, ¿no? El colesterol no produce enfermedad cardiovascular. Eso es un error, eso es una tremenda mentira, ¿no? Pensando que el colesterol... Entonces la gente evita, por ejemplo, comer la yema de huevo, evita comer camarones, etc. Yo lo que digo es que todo es moderación, ¿no? Uno puede comer en moderación sin ningún problema este tipo de alimentos. Ahora, yo escogería sí el tipo de grasas. Existen las grasas saludables y las grasas que no son saludables, ¿no? Por ejemplo, las que no son saludables son los famosos aceites trans, el trans fat, ¿no? Esos que utilizan en los restaurantes para que los puedan volver a usar, ese aceite reusable. Eso es un aceite que lamentablemente está hidrogenado. Esos aceites son muy malos, esos dañan la arteria, la inflaman, etc. Pero si tú hablas de grasas saludables, por ejemplo, estás hablando del aguacate, estás hablando de las nueces, las almendras, los pescados, ¿no? Los pescados como el salmón, las anchovetas, las sardinas. Esos son pescados que contienen grasas saludables. Asimismo, cocinar con el aceite de coco, en las ensaladas el aceite de oliva. Si uno se llena con este tipo de grasas saludables, uno va a comenzar a producir lo que se llama las ketosis. Por eso que habrás escuchado que existe ahora una dieta ketogénica que tiene muchos beneficios. En otras palabras, el cuerpo humano puede quemar azúcar, puede utilizar azúcar como combustible, ¿no? Y también puede usar como combustible las grasas, ¿no? Pero las grasas a uno le dan una eficiencia mayor. Es como si uno echara azúcar o gasolina de mejor octanaje. Por ejemplo, si hacemos la comparación, una unidad de carbohidratos o de azúcares o de glucosa te produce 36 unidades de energía. En cambio, una unidad de grasa saludable a uno le produce 48 unidades de energía. Entonces, es un mecanismo mucho más eficiente para nuestra célula, mucho más saludable. Aquí, por supuesto, hay que hacer la sanidad de no consumir grasas que sean procesadas. Es muy importante que no coman grasas procesadas. Entonces, en conclusión, ¿cuál sería una dieta ideal para prevenir el cáncer? Es mínima cantidad de azúcar, mínima cantidad de carbohidratos, proteínas moderadas, más o menos un gramo por kilo. Y muchas grasas saludables, muchas grasas saludables. Evitar los alimentos procesados, porque los alimentos procesados contienen una gran cantidad de químicos, preservantes, que también son muy dañinos para nuestra salud. Así que, eso era con respecto a la nutrición. Ahora, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque muchas personas, cuando cocinan, muchas veces lo que sobra de la cocina lo ponen en plásticos en el frigider y eso tampoco no es bueno. Es mejor utilizar recipientes de vidrio, ¿no? Y, si usan una tapita de plástico, que el alimento no llegue, pues, a contactarse con el plástico de ese container. Entonces, usar más que todo el vidrio es mucho más beneficioso. La menos exposición con este componente que está en el plástico, que se llama el bisfenol A, que se sabe ya que es muy cancerígeno e importante. Igual el agua, el agua que uno toma, por ejemplo, de estas botellitas de plástico, acuérdate que esas botellas son transportadas por esos camiones en altas temperaturas en el calor. Cuando llegan al supermercado, claro, están heladitas porque la han puesto en el frigider, pero ya el calor mismo ha hecho que ese plástico libere el bisfenol A, así que esa agua está totalmente contaminada con bisfenol A, que es altamente cancerígena. Así que es mejor usar, digamos, recipientes o botellas de plástico que no tengan este BPA o bisfenol A. Eso lo venden en Whole Foods, lo venden en diferentes tipos de supermercados. Y si el agua es alcalina, mejor, porque después, como vamos a hablar, a la célula cancerosa no le gusta el ambiente alcalino, le gusta el ambiente ácido. Y es por eso que es muy importante alcalinizarnos lo más que podamos, ¿no? Bueno, ¿me tienes alguna pregunta más? La verdad es que lamentablemente ya, doctor, se nos fue el tiempo, pero esto sigue siendo una información que de verdad yo creo que ha sido de mucho beneficio para nuestros teleaudientes y nuestros oyentes. Queremos darle las gracias, doctor, y esperamos que podamos seguir conversando porque sé que esto tiene más para dar y tiene mucha información de calidad para nuestra radioaudiencia. Bueno, ha sido todo por hoy y les damos las gracias por estar con nosotros y sintonizando y viéndonos aquí en OVM Radio a través de Bienestar Único. Esta ha sido Claudia Muñoz. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.